Y los años Que no admiten que engañes Los desimpie Ivancito Pero con cariño Ahí está Iván Ahí está que lindo Estoy pensando Que la verdad Pero mi corazón Dice que no Dice que no Estoy pensando Que no merece Que no piense siquiera de dudas Estoy pensando Que mi corazón Y yo te rapido quedo y no no Estoy pensando Fallaste Fue esta sola que fallaste Estoy pensando No 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 Gracias.